En el Ayuntamiento de Nules hemos hecho un gran esfuerzo desde la aprobación en octubre del Plan Económico Financiero para la realización de diferentes ajustes y la condición del gasto, para mejorar una situación económica que no era tan buena como nos vendían. Ya tuvimos que incluir en los presupuestos municipales para el 2016 una partida de más de un millón de euros para la amortización de deudas con entidades financieras. Ahora, después de liquidar el presupuesto de 2015 y conocer el remanente de tesorería, se ha tenido que destinar otro millón de euros al pago de diferentes deudas existentes. Lamentamos la falta de planificación anterior por no haber sabido asumir las responsabilidades correspondientes en el momento adecuado y ahora los vecinos tenemos que pagar un montante de dinero que gran parte de él se ha generado por intereses. Nuestra gestión está siendo diferente, asumiendo responsabilidad y evitando que los ciudadanos tengamos que pagar más dinero por intereses o por políticas irresponsables de tirar balones fuera, porque queremos que los equipos de gobierno que nos releven se encuentren en un ayuntamiento saneado y con un nivel de deuda bajo o nulo.